... Tenemos una entrevista, amigos. Estamos comunicados con el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Andrade, del Frente de Todos, y porque venimos hablando de la Nación, venimos hablando de la Corte, pero amerita también que hablemos del amigo Larreta y de todas las maniobras que realiza la legislatura de la ciudad. O sea, hablar un poquito, hay muchas cosas para hablar de la ciudad. Pero bueno, el diputado está en sesión, tiene muy poquitos minutos. Así que, ¿qué tal, Javier Andrade? ¿Cómo te vas? Adrián Albor, Ignacio Sotillo, y quien te habla, Susana Nasuti. Estamos comunicados con vos. Gracias, Sara. Bueno, te agradezco en principio la posibilidad de poder estar charlando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos también por salir de la sesión y hablar con nosotros. Hoy se votó el presupuesto de Larreta, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí, por supuesto. Hoy se votó el presupuesto de Larreta. La verdad que no tenían por qué buscar excusas, pero encontraron en el corregimiento que el presidente de la Nación ya anticipadamente había planteado con respecto a la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires que había que corregir lo que Macri había hecho mal. Y lo plantearon como excusa para otra vez plantear un presupuesto de ajuste, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, baja el presupuesto de educación, el más bajo de toda la historia de que gobierna el Macri con la Ciudad de Buenos Aires, o Juntos por el Cambio, o Pro, o Vamos Juntos, o como se denominen, un 17% para el presupuesto de educación, una baja en el presupuesto de salud, en cultura, en cualquier área, plantean una baja en una idea de presupuesto de contingencia, esperando los resultados que puedan tener la Justicia y la Corte Suprema con la presentación judicial que llevaron a cabo. La realidad es que los argumentos se caen por su propio peso cuando ellos empiezan a hablar, muestran, la verdad, una insistencia con el tema, y una manera de plantearlo con tanta bronca, planteando que un porteño de ley, como conocemos nosotros, nuestro presidente de la nación, plantea que le saca la salud, que le saca la educación a todos los porteños, y la realidad lo que viene haciendo de ellos, consintivinariamente, y consecuentemente con su proyecto político, lo viene haciendo contrastemente. Y por otro lado, obviamente aumenta el monto de pago de interés de ley, a 48.000 millones de pesos, representa el 8% del presupuesto, y la pauta publicitaria es una de las cosas que crece, 2.400 millones de pesos en pauta publicitaria, y ni hablar de cómo ellos empiezan a la coparticipación de manera interna, hablando de las comunas, en particular, a las cuales, si hiciera lugar a la Constitución, todavía le deben reconocer el lugar de jurisdicción para que cada una tenga su presupuesto, y las juntas comunales puedan hacer uso de ese presupuesto como corresponde, y obviamente están beneficiando fuertemente a las comunas del Gran Norte, y casualmente la 4 y la 8 son las que menos porcentaje tienen de aumento, lo digo casualmente porque son justo las comunas que encabezan con paridos nuestros, ¿no? Ah, bueno, sensacional. Recordemos que... Ah, perdón, ¿estoy escuchada? No, se te escucha, Susana, se te escucha. No, no, creo que es un presupuesto que es una respuesta a la corrección que se acaba de realizar hoy en el Senado en relación con los fondos de coparticipación, pero recordemos también, Javier y amigos, que la RETA está solo en esta historia, porque el otro día el presidente Alberto Fernández se reunió con todos los gobernadores para dejar sin efecto el pacto fiscal que originalmente habían firmado con Macri, y el único que no fue es la RETA, y hasta recibió de parte del gobernador de Córdoba una... O sea, recibió los gastos que Córdoba realiza en relación con la policía para mostrarle cuánto es lo que se tiene que gastar en la policía. O sea que él, para demostrar, Javier, que no le alcanza la platita, que es una de las ciudades más ricas de... es la ciudad más rica de toda la Argentina, hizo un presupuesto realmente terrible, ¿no? Sí, la verdad es que no pueden poner como excusa la definición que tuvo el presidente para corregir el mamarracho de derecho a Mauricio Macri, ¿no? Que su propio ministro del Interior, Rogero Frigerio, planteó en su momento que era un error que había que corregir, ¿no? Entendiendo el error que cumplía y de cara a los gobernadores. Y la verdad que es muy claro acá. A ver, la coparticipación, el 1,4% no se tocó. Eso es lo que estaba homologado. Lamentablemente avanzaron, digamos, ellos en función de entender, digo, como Macri entiende las cosas, de a los propios darle más de lo que se merecen, entenderlo del conjunto. Y obviamente la policía de Buenos Aires, la más discriminada en materia de participación, tuvo la posibilidad de tener algún recurso para resolver una situación que habían profundizado claramente en problemas de pareja genialidad, ¿no? Así que creo que no hay excusas. Siempre presentaron proyectos de presupuesto de ajuste en la Ciudad de Buenos Aires. No es la excepción este año y lamentablemente lo van a seguir haciendo los ciudadanos de Buenos Aires. Es particularmente lo que tiene que ver con el impuesto que emitieron a las tarjetas de crédito, 1,2% de impuestos en sellos para tarjetas de crédito que involucran al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y no discriminan. Estamos hablando de que cualquier persona y hasta inclusive los monotributistas que pudieran acceder a un crédito de tasa cero y sacaron la tarjeta, ahora van a tener que pagar ese impuesto. La verdad es una barbaridad y que aparte va sobre el consumo, ¿no? Y además, que es algo que hay que reivindicar bastante en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Ignacio. Sí. Hola, Javier. Te habla Ignacio Sotillo. Es para hacer una pregunta que tiene que ver un poco con la historia, pero que es demostrativa de los manejos de Cambiemos. Ese error, según Frigerio, que cometió Macri, dándole una cifra mucho mayor que la que correspondía en materia de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, ¿la Ciudad lo aplicó de alguna manera? Pregunto. ¿Hizo más escuelas? ¿Hizo hospitales? Sé que hizo muchas veredas, varias veces la misma vereda, pero que hicieron mucho de eso. Pero, ¿con esa plata hizo obra, por ejemplo? ¿Con esa plata le llegó algún beneficio al habitante de la Ciudad de Buenos Aires? No, es que la verdad que es eso, ¿no? En su intervención en la conferencia de prensa, el jefe de gobierno dijo que se podían construir 217 escuelas. Nosotros le diríamos que hubiese construido en todos estos años, inclusive que tuvo la posibilidad de contar con ese dinero extra que definió Mauricio Macri entregarle, y no construyó las 54 escuelas que se había planteado en el medio de la campaña. Es más, la justicia lo obligó a que se insere el número de escuelas porque habían podido certificar que no era lo contrario. Pero la verdad que no nos asombra, sinceramente, ¿no? Estamos acostumbrados. Pensemos que antes de la pandemia estamos discutiendo un proyecto que planteaba el Ejecutivo, que era el 5x1, ¿no? Cerrar cuatro hospitales para consultorios en el Muniz. Y marginémonos si eso hubiese sucedido como hubiésemos atravesado la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Y, por otro lado, como una perlita en el marco de la discusión que tiene que ver con el suelo y el suelo propio del Estado que se pone a la venta y el caso de Costa Sabriero donde quieren poner un barrio de lujo a orillas del Río de la Plata, en el presupuesto pusieron 5.000 millones de pesos para infraestructura en Costa Sabriero. Entonces, la realidad es que no solo que van por el ajuste, sino que hacen oídos sordos a una audiencia pública que tuvo un récord en inscritos, más de 7.000 inscritos, ciudadanos y ciudadanas para manifestar su descontento con este proyecto. La verdad que ellos siguen por el camino que piensan que tienen que hacer. Es macrismo explícito lo que hacen y en materia de planeamiento urbano y de construcciones se han transformado claramente en la herramienta electoral de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Sí, Adrián. Bueno, te saluda Adrián Albor. Javier, te agradecemos mucho. Sabemos que estás muy ocupado en este momento, que tenés que ir a votar. Nosotros no vamos a hacer como hacen otros medios que sacan a los legisladores de los votos y después se quedan sin votar. Así que te agradecemos mucho y te comprometemos para los próximos programas para volver a hablar del tema de la ciudad. A disposición. Cuando quieran, Adrián, te agradezco. Y bueno, saben que cuentan conmigo. Un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. 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 Un abrazo.